Me encanta este juego, ¿lo aman? ¿Lo aman? A mí me encanta. Algunos de ustedes dicen, es difícil, a mí me gusta porque es difícil. A mí me gusta porque la mayoría de las personas no lo pueden hacer. A mí me gusta porque hay más ganadores que perdedores, eso me hace sentir especial. Yo lo amo porque reta cada fibra de mi ser. Yo lo amo porque nunca es igual. Todos los días es fresco y es nuevo. Y requiere todo mi talento y los lleva al límite. Lo amo incluso cuando es difícil. Lo amo cuando pierdo, tanto como me encanta como cuando gano. Amo esta actividad porque en realidad, yo sé que en la base del trading, realmente está la mejora. Que lo que es necesario para ser un trader exitoso, son las mismas cosas que son necesarias para ser un ser humano exitoso. Un padre exitoso, un empleador exitoso y un empleado exitoso, un esposo exitoso, una esposa exitosa. Los principios detrás de los actos correctos en el trading son los mismos principios que gobiernan actos correctos en cualquier actividad. Yo sé que cuando progreso como trader, estoy progresando como hombre, estoy progresando como ser humano. Me estoy volviendo más iluminado como individuo a medida que me vuelvo más iluminado como trader. Esta actividad que llamamos trading va mucho más allá de comprar algo por un dólar y venderlo por dos. Cuando tú llegas al propósito real del trading, tú empiezas a darte cuenta de que su naturaleza real, su propósito real en esta tierra, realmente es iluminar el alma humana. Puedes utilizar esta actividad para volverte más responsable en cualquier esquina de tu vida, porque se trata de mantener tus promesas. Y si tú no puedes mantener tus promesas a ti mismo, no voy a perder X cantidad de dólares en cualquier operación. Solamente voy a comprar cerca de la media móvil de 20 periodos o por debajo. Yo nunca voy a comprar muy por encima de la media móvil de 20 periodos y siempre voy a tomar algo de la mesa lejos de la media móvil de 20 periodos. Lo único que es el trading es una lista de promesas que tú tienes que estar dispuesto a cumplir. Debes cumplir tus propias promesas y como ser humano, como hombre, como mujer, si tú no puedes mantener tus propias promesas, ¿cómo es posible que vayas a mantener una promesa a tu esposo o tu esposa o tu comunidad o tu empleador o tus niños? Primero empieza contigo. A mí me encanta esta actividad porque uno no puede echarle la culpa a nadie más excepto a uno mismo. Solamente es uno y el mercado. Y en un nivel más elevado, incluso el mercado es eliminado y solamente depende de uno. Esta es una actividad sobre mejora personal. Esta es una actividad sobre maestría personal. Porque maestría del mercado viene después de la maestría personal y no antes. A mí me encanta esta actividad que llamamos trading. Lo amo por todas las razones que mencioné. Muchas gracias por unirse a mí esta noche. Siempre es un placer. Yo anuncio una reunión como esta. Las personas se conectan de todas partes del mundo. Esto realmente me da mucha motivación de que cada vez que asumo un micrófono, poder entregarles todo lo que tenga, darles algo de valor a ustedes. Espero haber logrado esto acá esta noche y espero de haber convencido a algunos de ustedes de unirse en este camino a mí sobre la riqueza. No solamente sobre ingresos, es sobre riqueza también. Unimos esto. Hagamos esto este sábado. Convirtámonos en socios en esto. Hagamos esto cogidos de la mano y yendo hacia ese horizonte que llamamos riqueza. Disfruten el resto de su día, su tarde, su noche, dependiendo de dónde estén en el mundo. Muchas gracias y nos vemos el sábado. Chao por ahora.